¡Andale! ¡Vuelvese! ¡Vuelvese! ¡Andale! ¡Uy! ¡Esa que es! ¡Andale! Me voy, me voy, me voy Y ya regresaré Verás que con el tiempo, el tiempo olvidaré Me voy, me voy, me voy Y ya regresaré Verás que con el tiempo, el tiempo olvidaré La culpa no es de ti A todo mi amigo, si encuentro la culpa Me quedé bien, me voy a estar de mí Sin consideración Quieres contar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Vuelves! ¡Esa que es! ¡Y cae el reto! ¡Esa que es! ¡Esa que es! ¡Esa que es! ¡Esa que es! ¡Dé! Me voy, me voy Ya regresaré Verás que con el tiempo, el tiempo olvidaré Me voy, me voy, me voy Y ya regresaré Verás que con el tiempo, el tiempo olvidaré La corte no es de ti, la corte no te harás Si encuentro la culpa y no se te quede Pero la fe de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón, al gato y al ratón La vas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración, al gato y al ratón La vas con mi amor, al gato y al ratón Sin consideración, al gato y al ratón Al gato y al ratón, la vas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, la vas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Seguimos cantando Tienes allá